La valiente mujer penjona que a sus cinco lloraba Buenas noches Voy a contar como esos mismos hijos Sin dudarlo han defendido Buenas noches a todos Vamos a esperar que Me envíen las señales de humo Nuestros amigos Que lógicamente están pendientes de nuestro programa Saludes a Jesús, Jesús Nicaragua A Reynaldo José Hernández, Saludes Adivino yo a Saludes Erick Vallejos Por supuesto, Saludes hermano Don Pueblo, Saludes hermano, Saludes Primero de abril Primero de abril A dieciocho días De la conmemoración Del primer aniversario De la insurrección Cívica en Nicaragua Primera insurrección Cívica Cívica en Centroamérica Saludes Saludes azul y blanco A todos Estamos esperando que se conecten Un poquito más de amigos Vamos a saludar para mientras A Manuel Aya A Fautino Romero Ariel Vina Saludes Juan Pueblo Silviera Gómez Dios me lo bendiga Igualmente amigo A Arles Vallejos Néstor Antonio Alán Méndez Saludes 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 a todos Los que escuchan Este espacio Cachimbados Hoy Teno de abril Mes de la Padre Mes de la Intráfico Cívica Mes de el orgullo Y el decoro De la nación ¿Verdad? Aunque le dé Disculpa 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 La internet Está un poquito mala ¿No? Está Bastante Mala Creo que es La internet Por lo menos Eso creo Siempre en esta fecha Se me pone Toda rara La internet Saludes Luis Díaz Jorge Silvino Hernández Y a Carmen Miranda ¿Verdad? Saludes Julián Sánchez Hoy vamos a estar Tocando un tema Voy a ser Bastante breve Porque la internet Está mala Me informan que Está bien Mal internet ¿Verdad? Saludes Julián Sánchez Del Caragua Me dice Correcto Me disculpan Las interrupciones Parece que la internet Está bastante Pésima ¿Verdad? Creo yo que la internet Creo que es la señal No quiero pensar Mal que ahorita Se oriento Por parte De Doña Estas páginas Incluyendo la de los periodistas Artículo 66 Canal 10 ¿Verdad? Esta semana ¿Ya vieron cómo está Eso? Ya estoy Dudo que sea El internet Saludes a Oscar Salazar Jiménez ¿Verdad? Si se me corta Me disculpan El espacio ¿Verdad? Tenemos entre las noticias De hoy ¿Verdad? Que el gobierno No está incluyendo Algunos de los Delincuentes comunes Y no está Estando incluyendo En la lista De presos políticos ¿Verdad? Eh Hay Hay un Hay un Hay un impase En lo que Reporta La Alianza Cívica Y lo que reporta El gobierno Está sacando A varios A varios Detenidos políticos Y lo está queriendo Meter como presos O ¿Verdad? ¿Verdad? Está terrible Amigos Está terrible No sé si voy a poder Transbir El programa bien Voy a ver Cómo Arriblo de aquí A mañana No sé No sé Qué está sucediendo Pero Bueno Si brevemente AJS Tiene planes Para el fin de semana Si hay Protesta De De la lucha Sur y Blanco En Metro Centro Ellos se van a ir A plantar De primero Antes que Lleguen A pasar Como Por Normal Ahora Dice Eh Así lo dicen Para cachimbear Colpitas Se muere Está mal ¿Verdad? Está muy mal Amigos Está muy mal Perdón Disculpas ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Hoy cumple Ciento días Memora Y la Fiepia Ciento Un días De prisión Solo por ejercer Su trabajo De manera Profesional Ciento Un días En que la dictadura Los ha Encasado Por cumplir Su trabajo Periodista Y la Nicaragua ¿Verdad? Las madres De los Paísos Con justicia Sin impunidad Así